La manera que Edwina acaba de anunciar para nosotros como sponsor, partner, nos estamos muy contentos con el resultado del festival que acaba de pasar, de Cais en Soka Monarch. Nos estamos con un partner de manera que sea de buen y de mal tiempo. Nos estamos luchando, luchando, luchando con el consejo, y de manera que sea parte financiera, y nuestra querida del festival, y nos estamos seguros de que el nuevo que tenemos aquí, la manera que tenemos que poner su meta más grande a partir del 2018, de demostrar que nos ayudan, y también el músico que participan en el festival aquí. Nosotros agradecemos a todos y también el pueblo de Aruba que asistimos, y nos ven asistencia de 5,500 gente, y también el plus accountant. Gracias por su ayuda y de manera que se han contribuido y lo que han contribuido con el festival aquí, y nos ponen a cabo nuestro commitment también con el board de Steffin Musica, con nuestro país de 2018, y que los planes están también en 2018. Gracias a todos los turcos, a todos los granitos de arena, para el éxito de este festival aquí.